Es tremendo. Vamos a hablar con Enrique García, portavoz de la OCU, que ya nos escucha. Muy buenos días. Es tremendo porque lo que decimos, la estafa parte ya de un punto que es que nos deja completamente sin palabras. Se hacían pasar por sanitarios para engañar a los mayores, Enrique. Pues sí, efectivamente. Y eso probablemente acabe con ellos en la cárcel en el sentido que es una estafa. Habían maquinado todo un engaño para obtener un beneficio y eso es el ilícito de la estafa. Que normalmente la línea, la raya entre lo que es la reclamación de materia de consumo por vender un producto con pretendida seguridad sanitaria y la estafa es difícil, ¿no? En este caso está clarísimo. Y lo primero que tenemos que hacer desde OCU es felicitar a la Guardia Civil, en este caso, por la detención de una red organizada que se dedicaba simple y llanamente a estafar a los mayores. Lamentablemente, pues hay este tipo de productos. Javier lo ha definido perfectamente y es que se dirigen a personas que están enfermas y escuchan cualquier cosa que esté relacionada con que les va a curar o simplemente aliviar el dolor. Fíjate qué sencillo. Pero esto, lamentablemente, se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Básicamente, lo que venden son productos milagros. Son parlanchines, vendedores de crece pelo, productos que no sirven para nada y buscan una fórmula de ganarse la confianza, sobre todo de los mayores, y venderles productos que son inútiles. Y, Enrique, una cosa que me pregunto. A lo mejor alguno de esos mayores estafados nos está viendo ahora mismo. Dice, ¿y ahora qué posibilidades tengo yo de recuperar el dinero que estos tipos me han estafado? Bueno, pues los mayores que hayan sido víctimas de esta estafa lo que tienen que hacer es dirigirse directamente a la policía y denunciarlo. Lamentablemente es difícil recuperar el dinero cuando, fíjate en esto, siempre pretendían que se pagara en efectivo o mediante un préstamo y que ellos tuvieran el dinero. Esto es lo que no hay que hacer nunca. Pagar en efectivo. Nunca. Hay que pagar con tarjeta, con crédito y demás. Y luego hay que recordar también que cuando se compra algo fuera del domicilio, el consumidor tiene legítimamente el derecho a devolverlo en 14 días. Es importante. Siempre hay derecho a arrepentirse y la empresa tiene que devolver dinero. Lo digo para estas cosas que no son tan claras estafas, sino que son más bien engaños fraudulentos porque lamentablemente la legislación que persigue los productos milagros, que es del año 93, es muy laxa y permite todo tipo de abusos. Y una última cosa. Estos son los consumidores vulnerables. La semana pasada se aprobó en el Congreso la definición del consumidor vulnerable, de la que hoy estamos orgullosos y también la promovido. Queremos que se sancione mucho más duro a las empresas que engañan, en este caso, los consumidores vulnerables, los mayores, que en una situación de inferioridad. Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique García, portavoz de la OCU. Siempre es un placer escucharte. Que tengas buen día. Es una pena porque es que ya no nos vamos a fiar de nadie. No, pero es verdad. Pero la labor que hace la OCU... Es que es tremendo. Mira, yo llevo desde el año 2001 que dejé de ser defensor de menor en la OCU. Y qué bien se trabaja, cómo se hacen los estudios. Bueno, es muy importante que la red civil también nos movamos, sobre todo para los vulnerables. Claro.